Buen día, uno ACAC, público de Masego Alquintos. Tal vez algunos de ustedes se dieron cuenta que desde hace más o menos un par de semanas no hemos subido videos nuevos a Masego Alquintos, y eso es en razón a que el celular que usamos y la laptop que usamos para editar videos, pues colapsaron, dejaron de funcionar, ya chafearon. Para solucionar eso, pues bueno, yo pensé en comprarme uno barato o de uso, pero afortunadamente dos de mis sobrinas pues hicieron palo y me prestaron la lana, y ya una de ellas se lanzó hasta Tepiaca para traer el teléfono y lo traje. Ya estaba aquí todo nuevecito en su empaque, y ya con uno de mis sobrinos, pues vino para ayudarme con eso de las aplicaciones y esas cosas. Entonces platicando me dice mi sobrino, tío, su teléfono sí está chido, pero ¿y cómo le va a hacer para pagar? Pues yo no decía nada y nada más me quedaba callado. Mi sobrino me sugirió, pues alquílese, y bueno, tiene razón, podría conseguir trabajo de, por ejemplo, en una pollería para cortar, pelar pollos, en el campo para ir a desenhiervar, o de chalán de albañil con alguno de mis cuates, pero el problema sería que ya no tendría tiempo para dar clases. Y entonces dice mi sobrino, bueno, pues entonces cobre por sus clases, aunque sea 10 pesos. Y yo me quedé pensando y dije, ahora, por una de mis clases de inglés o de matemáticas, 10 pesos, dije, no, no, no creo. Además, al cobrar, aunque sea demasiado poquito, pues le quitaría sentido a esto que hago de dar clases públicas gratuitas y científicas. Digo, no, eso no. Y entonces una tercera opción que me presenta mi sobrino es, pues pídale chamba al bardo allá por la cañada. Y yo, pues me solté a reír y le digo, ay, chavo, pero pues ya no estoy como para esos trotes. Entonces, bueno, después de un rato de quedarme callado y estar piense y piensa cabeceando, le dije, ya sé, mi arte. Mi sobrino sacado de onda que dice, saco, ¿y por qué me va usted a miar? Le digo, no seas bobis, lo que quiero decir es que yo soy tlacuilo, o sea que conozco el tlacuilol y el antiguo sistema de escritura, pintura náhuatl. Y le platiqué que como hace unos cinco años yo era compañero de una peregrinación que íbamos al Tepeyac por la ruta de los volcanes. Y bueno, ese año me tocó a mí dar una cooperación, entonces tenía que juntar algo así como 10 mil varos. Y bueno, para sacar la lana puse un puesto de pinturas. Llevé mi mesa, mis pinceles, mis pinturas al centro. Y pues bueno, sí, sí, junté la lana. Y le dije, bueno, pues por ahí iría la cosa. Y me dice, entonces va usted a poner otra vez su puesto. Le digo, no, más bien voy a poner un negociarte. O sea que voy a vender este arte a través de redes sociales y a los visitantes que lleguen hasta aquí. Mi sobrino extrañado me preguntó, oiga, ¿y a poco eso del arte es un negocio? Pues yo le decía que sí, por ahí yo he conocido gente que trafica arte. O sea, piezas prehispánicas, piezas virreinales, las compran baratas, las venden caras y sí que la sacan la lana. Y la otra es como artista, buscar la fama, la gloria, exponer en las, pues en las galerías más prestigiadas. Y pues bueno, esa sería una. Pero yo le digo a mi sobrino que esa no es la intención. La intención de poner un negociarte es llevar el tlacuiloli a la gente y pues ya de paso por ahí pago mi deuda que ya estoy bien, pues bien endeudado. Y bueno, sobre este negocio que se va a llamar negociarte, ¿qué es lo que yo ofrezco? Bueno, pues digamos que tres cosas. Una es mis pinturas en manta que pueden ser el día de nacimiento de una persona con su día, su año. También puedo hacer los dioses antiguos de la religión náhuatl y puedo pintar escenas del Códice Borgia. La otra sería la cartonería. De eso puedo hacer alebrijes, puedo hacer piñatas y me han encargado ya animales como la famosa orca mela o por ahí hice un saltamontes y recientemente hice una pareja de guajolotes, el guajolote y su totola para que anden ahí de novios con unas chavas que conozco que tienen su grupo de amenizar que se llama el colibrí. No sé si alguien lo vio ahí en la reciente fiesta de mi sobrino Alberto Crisanto, pero bueno, ahí andaban los guajolotes bailando. Cosas así hago. Y la tercera sería murales, pintar murales en la casa de alguien. Ahora sí que pintar casas a domicilio. Y bueno, ¿cómo sería la forma de pago en mí este negocio de negociarte? Yo he escuchado por ahí un dichito en las redes sociales que sacan que luego dice yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Y bueno, en mi caso, pues yo no cobro, pues yo no cobro, ¿no? Con que me inviten un taco, un pulque, una guama, pues con eso me doy por bien servido, pero ahora tengo este compromiso pues de pagar la deuda y si pedí prestado, pues tengo que pagar. Pero no es que le voy a poner precio a mi arte, yo sé que es invaluable. Pero, bueno, les doy tres ejemplos de cómo he conseguido lana a través de esto. Cuando yo puse mi puesto ahí en el centro, venía un señor que su esposa es de Xochitlán, él es, trabaja en la Ciudad de México, él es mixteco, de Oaxaca, habla la lengua mixteca. Entonces pasan a comprar aquí sus cosas de comer a la Plaza de los Sábados y ya se van a ver a sus suegros de él. Bueno, pues vio mi puesto, le interesó y en algún momento me encargó una pintura de buen tamaño, como yo creo de un metro o más, de Tezcatlipoca y dice que lo iba a poner en su sala y lo iba a enmarcar y todo así bonito. Bueno, pues entonces yo acepté hacerse, ¿no? La siguiente semana vino el señor y pues ya le dije, ya está listo, aquí está. Y me dice, ¿y cuánto te debo? Y le dije, no, perece, aguante. Y entonces yo le expliqué, pues el material que uso, las pinturas que uso, a veces tengo que comprar pinceles, pero también le hablé de las horas, los días, el tiempo que me llevó a hacer su obra y le dije, pues yo no le pongo precio, ay, tú, tú piénsale y tú dame lo que, pues lo que quieras y lo que puedas. El señor sacó de su cartera lo que llevaba, que eran como tres mil quinientos pesos y me los entregó y me dijo, discúlpame, pero es todo lo que tengo. O sea, tendría que ir a sacar al cajero. Pero dijo, lo que traigo aquí son tres quinientos, ¿me los aceptas? Y le digo, órale, Simón. Y pues ya se fue el bien contento y yo también. Después también pinté aquí uno de mis compas de aquí del pueblo, mis cuates, me encargó una meyawel, una diosa del maguey. Y pues lo mismo vino y me dijo, ¿qué cuánto? Y le dije, no, pues así que les ponga yo precio en él. Dije, pero pues tú, si te quieres caer con algo para los gastos que hay que hacer. Y bueno, pues me dio trescientos varos. Y cuando alguien me pide su día de nacimiento, pues me dan alrededor en promedio cien pesos. Hay unos que me dan más, hay otros que me dan menos. Pues ahora sí que ahí va al gusto del cliente. Y bueno, si tú que ves Maseo Alquintos, te interesa esto del arte y adquirirlo desde este lugar, pues contáctanos a través de las redes sociales o aquí en persona y nos arreglamos, ¿no? Entonces contáctenos a través de las redes sociales y también este espacio, El Caracol que Canta el Universo, aquí en Santa Clara, Huitzil de Peque, en la Mixteca Poblana, pues va a estar abierto los sábados y los domingos para que vengan y puedan ver y hasta adquirir alguna de nuestras piezas o hacernos un encado. ¿Va? Mientras tanto, sigan viendo y escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!